Flor y canto presenta a mis sacerdotes de Concepción Cabrera de Armida 41 la sombra del padre parte 1 la fecundidad del padre es de tal potencia y naturaleza divina que bastó su sombra para engendrar en sí mismo al verbo en todo igual a él con todas sus infinitas perfecciones las cuales comunicó también al espíritu santo que procede del padre y del verbo por esto mismo bastó en maría la fecunda sombra del espíritu santo fecundidad que procedía del padre virgen para engendrar en maría al verbo hecho hombre virgen también en sus dos naturalezas divina y humana esa sombra creadora del padre reflejándose en sí mismo engendró a la iglesia y a sus sacerdotes eternamente y les comunicó lo que es él divinidad fecundidad y caridad sin límites esa misma sombra fecunda del padre se extiende a los altares para multiplicar sin salir de su unidad fecunda al verbo humanado en cada hostia y partícula consagrada lo multiplica digo en su unidad no la sustancia divina una ni las naturalezas divinas y humana encerradas en la unidad sino las especies que fecundadas en su principio por el padre y transformadas su sustancia por el poder conferido al sacerdote en las palabras de la transubstanciación encierran vivo y latente en la eucaristía mi cuerpo mi sangre mi alma y mi divinidad una con la del padre y la del espíritu santo pero todo lo que existe y existirá viene y procede de la fecundidad infinita del padre virgen de su unidad en la trinidad virgen eterna y sin principio dios es por sí mismo dios y siente en sí mismo como la necesidad en su naturaleza divina de darse y comunicarse desde luego a las divinas personas en una sola esencia y de difundirse luego en las creaciones del orden natural y sobrenatural su primer pensamiento por decirlo así su primera sombra la proyectó en sí mismo engendrando al verbo y en su verbo a todas las cosas creadas o por crear en el verbo tiene sus delicias su recreo sus complacencias su todo y si ama el padre a los hombres es por su verbo y si ama a la iglesia a los sacerdotes y a todas las almas es por su verbo es por la sombra fecunda de él mismo porque en el verbo y en el espíritu santo se mira a él quien piensa en la fecunda sombra del padre engendrando eterna y constantemente a su verbo y en él y por él almas y vidas en el orden divino y humano en la unidad fecunda de la trinidad quien agradece esa sombra fecunda que produce gracia y que comunica los méritos de su cristo para salvación de las almas y para más cielo basta la sombra divina y fecunda del padre para producir cielo basta un solo querer del padre para herir con la gracia fecunda de su poder infinito almas y corazones no solo por la potencia fecunda de que está llena su mirada sino porque en dios su sombra es divina su mirada es divina su ser es divino uno con la trinidad el padre con su potencia infinita no puede por decirlo así estar ocioso sin difundirse ya en sí mismo en su unidad en la trinidad ya en las almas por su iglesia por el espíritu santo en ella quiero que mis sacerdotes tengan en cuenta esta sombra fecunda del padre que los envuelve desde la eternidad para comunicarles el germen santo de la fecundidad santa y virginal de la trinidad en dios todo es dios y su sombra no refleja a dios sino que es él mismo en razón de su unidad porque la sombra es algo de uno mismo y en dios todo lo que procede de él no lleva algo de él sino que es él y canto santa maría reina de la paz